¿En cuál encasillado? ¿Están los 750 dólares? ¿En dónde? ¡Litos! ¡Estamos on fire! Oye, Jill, tú sabes que hay famosos que no solamente tienen una guerra con los fans que los critican en las redes sociales y le dicen cada cosa con sus parejas, sus exparejas, con las controversias tienen tremenda guerra con su suegra ¿Cómo? Y en día a día estamos on fire y bueno, algo que está bien on fire, señora o señor que me esté escuchando se imagina que ese actor favorito Me han llevado la bandeja de los que... ¡Ostras! ¿Usted quiere pelear? Mira, ¿sabe qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero pelear! ¡Me atrevo! ¡Claro que sí! ¡Veta mano! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Póngala aquí Espérate, ¿cómo voy yo ahora? ¡Ahora sí! ¡Póngala ahí! ¿Qué es esto? Pues yo quería pelear, pues pelear con gallitos ¡Sí!